¡Suscríbete al canal! Apenas hace unos meses que recorríamos esta colonia en campaña y que nos comprometimos con ustedes que poco a poco íbamos a rehabilitar no solamente las casetas policíacas y también los parques y con el apoyo de ustedes lo estamos logrando. Quiero decirles que Tijuana está de luto, perdimos un héroe, perdimos un oficial de policía y si bien es cierto, estamos muy tristes, también estamos muy contentos porque la ciudadanía de Tijuana siempre apoya, siempre está sensible en estos casos y la policía de Tijuana se fortalece y con más ganas vamos a luchar en contra de la delincuencia.